qué pedros hieros aquí tenemos una nueva ubicación para ganar un videíto más chido demasiado coqueto para toda la banda gente de traigo la ubicación del día 22 de 30 de esto de la caja de tesoro mítico gente cual está muy bueno gente una disculpa también por favor por darle este material ya muy tarde cracks recuerda que todos modos este material es para el día de mañana ya que esta ubicación día 22 30 es para mañana pero la verdad siempre subo vídeo desde antes desde las 11 12 el día pero estudie todo el día ocupado trabajando ahí con los familiares pero nada pero antes de continuar con este vídeo por favor suscríbete que las vistas llegan que más de que se ha llegado ha llegado vídeos hasta de 30 mil 50 mil 80 mil vistas y únicamente tenemos suscritos únicamente 6 mil quieras por favor suscríbase ahí no dejen pasar eso deja toda la gente deja tu like y un favor suscríbete a mis redes sociales a mi facebook ya me instan que están en la descripción de todos mis vídeos y tanto rollito pero vamos a darle crack mira gente de este lado ya podemos ver pues que efectivamente ya se actualizó lo que es eso de los días que hay que ir a buscar el mapa en esta ocasión no es la excepción gente de eso que se va a encontrar el día 22 de 30 de si mañana a mañana a partir de las 4 de mañana si no me equivoco va a estar aquí exactamente en santa cara santa catarina que era aquí donde dice la han de santa ahí va a estar todos modos como sabes siempre te dejo un videíto con otra cuenta desde nuestra región para que veas este de donde exactamente se encuentra te puedes guiar por árboles o por casas por donde yo voy a caer no creo que nada gente si tanto rollo pero vamos a ese vídeo cuando vamos aquí en el avión gente como se lo saben en esta ocasión va a estar el mapita en esa parte de santa santa catarina creo que no suena un poco cholo esto vamos para acá vamos a saltar esa red de gente te recuerdo como toda la vida que te lo digo siempre es un vídeo día un día antes que la que se avisa el mapa del día 22 30 basta disponer el día de mañana en nuestra región norte y o sudamérica yo soy de norte claro y ahora muchas personas que empiezan a comentar pues que ellos fueron hoy y no estaba el lugar etcétera y miles de cosas de mano que qué bueno que te puedo decir no habrá es que muchos tipos de comentarios pero bueno y ahora le dije deje muy muy claro de qué es lo que pasa es porque aquí ese no me aparece ya le dije que yo en otras cuentas cuando busco lo que es este de la fecha de los desde los desde los mapas pero no puedo entrar lo que ese juego y reclamarlos y pues aquí en lo que es en norteamérica donde soy otra con mi cuenta principal ahí habita hasta el día 21 de 30 ya que estamos el día 21 de 30 gente aquí viene uno me va a querer matar no hizo nada bueno gente pero van a quedar exactamente este la vista y se dan cuenta soy de la palabra santa que santa en el mapa estoy en la parte santa y aquí va a aparecer lo que es mapa el tesoro pero bueno ya me chingaron no pasa nada y nada gente como ya se lo saben marta van representando a mis hijos aquí puro pinche plomo prometo él el Gracias por ver el video.